Música Señores gracias por estar esta mañana Yo quiero que el señor director me ponga una ficha que le he compartido Porque hay un diplomado que auspicia la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra Y ahí tenemos el profesor que va a estar como responsable, un académico con un currículum Que aquí yo no le voy a hacer toda la referencia, él nos va a ayudar un poco Pero él viene a dar este diplomado sobre fascismo, neofascismo y extremas derechas populistas en Europa Y por supuesto que uno puede mirar desde América Latina porque las cosas son sintomáticas Van por el mundo entero El profesor Joan María Thomas, Universidad de Robayra, España Miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia Y bueno, agradecemos muchísimo a la universidad por su preocupación Y que ha querido y nos ha permitido socializar un poco con el profesor Muchísimas gracias por estar en nuestro estudio, buenos días Muchísimas gracias a ustedes por recibirme Profesor, usted viene a tratar un tema Bueno, primero quizás preguntarle cómo le he ido en este país Si ya lo conocía de antes Si es la primera vez que viene Es mi primera vez en el país Y llevo una semana, estoy ya terminando mi adaptación Y la verdad es que estoy encantado Estoy encantado de conocer este país Que me va a permitir no solo entrar en contacto con el público Que son mis estudiantes Sino también realizar alguna investigación aquí En relación con anteriores investigaciones mías en España Bueno, usted como historiador, como académico Miembro del órgano máximo de historia La historia de nuestros países se cruza América Latina y España, Europa O sea, encontramos elementos comunes Y eso parece ser una constante ¿Cómo lo ve? Si no es un error de interpretación Y si nosotros podemos mirar y ver ese espejo Por ejemplo, de las preocupaciones que tiene ahora mismo El continente europeo Con las que podrían tomar forma en América Latina Tenemos una historia común Tenemos una historia larga común Y últimamente también estamos compartiendo este fenómeno Que no deja de ser una auténtica plaga De expansión de nuevas extremas derechas populistas No conozco en profundidad todo el caso de Hispanoamérica O Latinoamérica Pero sí, por ejemplo, en uno de los países más importantes Como el Brasil Tiene un movimiento en el poder Tiene un líder y un partido que responde a ese perfil Que en Estados Unidos ha tenido éxito durante la pasada presidencia Y que en Europa, curiosamente, incluso dentro de la Unión Europea Ha llegado al poder en dos países Que son Polonia y Hungría También en mi propio país, en España Pues tenemos una fuerza populista de extrema derecha Que está avanzando de manera francamente preocupante ¿A qué atribuye usted ese avance? Yo creo que hay un desprestigio de la política Y un desprestigio de la democracia Concebida como un sistema de partidos Que ha demostrado que tenía enormes errores Que ha habido fenómenos de corrupción muy importantes Que ha habido fenómenos de abandono De las necesidades de la mayoría de la población Y eso ha generado también Ha habido fenómenos a nivel mundial Como por ejemplo la última fase De la internacionalización de la economía Como ha sido la globalización Que ha llevado a algunos países A sectores de algunos países A ser víctimas de esa globalización Entonces ante esos problemas objetivos Que tenemos las sociedades modernas Complejas Las soluciones son eso mismo Complejas Pero han salido un tipo de fuerzas Que ofrecen unas soluciones fáciles Aparentemente sencillas Como por ejemplo Excluir a los extranjeros Excluir al inmigrante Acabar con los problemas de progreso En las cuestiones de género Pues negando esas mismas cuestiones de género Siempre rodeando todo De un ultranacionalismo Y de una De la búsqueda Como de unas unanimidades Que realmente son falsas Pero que tienen un gran gancho Entre sectores de la población Que no llegan A los cuales no se les llega En la resolución de sus propios problemas Por tanto yo creo que Más que quejarnos De la cuestión De la existencia De fuerzas de extrema derecha populista Lo que tenemos también Aparte de combatirlos Tenemos que preocuparnos De resolver los problemas de la gente En este país En Latinoamérica En Hispanoamérica Y en Europa Y en el mundo entero ¿Hasta qué punto Todo este resurgir De la extrema derecha El hecho de que llegase Un presidente como Donald Trump Le dio fortaleza O sea y modeló Desde los Estados Unidos Produciéndose situaciones Que en algunos momentos Parecían impensables Es un fenómeno Que también se ha dado En Estados Unidos Pero que ya existía En el resto del mundo Quiere decir que Trump no ha sido El iniciador de nada Pero en todo caso Él ha sido Un ejemplo De un líder populista ¿A qué me refiero En este sentido? Me refiero A esa ideología Que nosotros Llamamos Una ideología Débil Una ideología No muy conformada Pero que tiene Algunas características Que son bastante comunes Y es el decir Que los sistemas políticos Están dominados Por unas élites Que trabajan De espaldas Al pueblo Y que es necesario Que lleguen Al poder Un tipo de políticos Como él mismo Como Trump Que realmente Representan Al pueblo Y conocen Sus verdaderas Necesidades Entonces Este tipo De discurso Criticando A la élite De Washington A los políticos Profesionales Etcétera Tiene un elemento De deterioro Del sistema democrático Y por otra parte Tiende A fortalecer Figuras Figuras Carismáticas Como el propio Trump Que a pesar De ser una persona Un auténtico Millonario Pues Se erige En representante Del auténtico Pueblo americano Eso Nos tiene Creo que Tenemos que reflexionar Sobre El hecho De que este tipo De discurso Sean capaces De encandilar Y ser seguidos Por tantas personas Y pasa lo mismo En España Uno ha visto Y ha pasado En otros países En Italia Y vemos En América Latina Si Tal como usted decía El elemento Por ejemplo La posición Frente a los migrantes Los derechos De las mujeres Es un discurso El discurso De nacionalismo De que esta es mi patria Es un discurso Que lo podemos ver presente En muchos De nuestros países Y que prende mucho En las redes sociales Se socializa mucho ¿Cómo Cómo hacer con eso? ¿Qué sugiere usted? ¿Cómo Porque Pareciera ser un discurso Que agrada A la muchedumbre? Claro Podríamos hablar De un nacionalismo Patrioterista Podríamos hablar De un nacionalismo Que es una caricatura Del auténtico nacionalismo Que es decir Todos estamos orgullosos De ser de nuestro país Todos estamos orgullosos De tener Un estado De tener una nación Pero cuando eso Se convierte En un instrumento Para De autoafirmación De negación Del otro Sea el otro Porque es de otra raza De otra religión O de otra condición sexual Entonces se convierte En algo absolutamente tóxico Entonces ese Ultranacionalismo Xenófobo Es una auténtica epidemia Que estamos viviendo Pero claro También tiene sus razones Por ejemplo La globalización en Europa Ha traído Y los problemas políticos Han traído A oleadas De refugiados A trabajadores inmigrantes Etcétera Y a veces Estos trabajadores inmigrantes Han entrado En competencia A la hora de conseguir Beneficios sociales Con los pobres Del propio país Unos pobres Del propio país O trabajadores desempleados Que tampoco Quieren hacer El trabajo Que hacen Esos inmigrantes Entonces todo eso Acaba siendo Acaba siendo Recogido Por este tipo De discursos De extrema derecha Y a veces Hay también Componentes Estrictamente nacionales Por ejemplo En España El tema de Cataluña Ha sido Uno de los factores Del éxito De Vox El hecho De que haya Una parte De la población De Cataluña Que se plantea Claramente La posibilidad De una independencia Ha sido también Utilizado Por Vox Para reafirmar Un españolismo Que no deja de ser Un españolismo Muy rancio Y que no entiende La diversidad española La diversidad española Es que es un país Donde tenemos Cuatro lenguas Una común Y otras Que se hablan En diferentes regiones Y eso Es un patrimonio A cuidar Y a fortalecer ¿No? En lugar de Solo fortalecer Una idea de España Basada En el modelo Castellano Por ejemplo Usted El diplomado Que realiza Tiene tres términos Fascismo Neofascismo Y extrema derecha Pudiera explicarle A la gente así De manera sencilla Tomando en cuenta Quizás hasta Las limitaciones Pero que le entienda Un dominicano De a pie La diferencia En estos tres conceptos ¿De qué estamos hablando? Con mucho gusto Por fascismo Yo soy historiador Por fascismo Entiendo Un tipo de régimen De partidos Y de ideología Que triunfó En Europa Y en parte del mundo Pero sobre todo En Europa En los años Del periodo Entre las dos guerras mundiales Y que estuvo detrás Del estallido De una De la segunda De las guerras mundiales Con el fin Que Y cuando terminó Los fascismos Desaparecieron Para siempre De Europa Por tanto Es un tipo De Es un tipo Es algo histórico ¿No? Neofascismo Serían aquellos partidos Que en la posguerra europea Resurgieron Y que nunca han sido Importantes Nunca han sido Muy relevantes En absolutos Han sido Movimientos De nostálgicos En algunos países Están literalmente Prohibidos Por ejemplo En la República Federal De Alemania Es constitucionalmente Imposible Que haya un partido Nazi Porque está prohibido Por la constitución En cambio En Italia Se permite La existencia De grupúsculos Neofascistas O en España La persistencia De grupúsculos Que allí Se llaman Falangistas Pero El tema De la nueva Extrema derecha Populista Yo creo Que es algo Completamente No del todo Diferente Pero muy diferente En ese sentido Yo diría Que son Un tipo De ideología Y un tipo De partido Que no Quiere Destruir La democracia Para hacer Una dictadura Totalitaria Y Tiene Un Proyecto Imperial De conquistar Europa De conquistar El mundo Sino que Quiere Transformar Parcialmente Esa democracia Sin Sin Acabar Con ella Pero Introduciendo Algunos Elementos Correctivos Que son Muy importantes Por ejemplo En España El programa Del partido De ahí De extrema derecha Populista Que se llama Vox Pues quiere Acabar Con el sistema De las autonomías Regionales Quiere Expulsar A todos Los inmigrantes Ilegales Quiere Restringir El derecho De los inmigrantes Legales A reagruparse Con su familia O Acceder Al sistema Público De salud Hasta que Haga Cinco años Que vive Y trabaja En el país Por tanto Ahí no estamos Delante De unos partidos Que podemos decir Que es el fascismo Que ha vuelto Sino que estamos Ante unos partidos Que cuestionan El tipo De democracia Que tenemos Y quieren Transformarlo En algunos sentidos Si Por ejemplo Nosotros Aquí en República Dominicana Habíamos Un político Joven Que iba A España Y se tiraba Una fotografía Con un dirigente De Vox Y la mostraba Con mucho orgullo En sus redes sociales Probablemente Quizás no sabía Las implicaciones Que esto tiene El mensaje Que se manda ¿Cómo ve usted Esa admiración Que puede surgir En distintos países De América Latina A este tipo De movimientos Bueno En primer lugar Yo diría Que no hay que Demonizar Este tipo De partidos Estos partidos Tienen sus votantes Detrás En España Estamos hablando Del 15% De la población Y seguramente Al alza Por tanto Hay que respetarlos Otra cosa Es Según la ideología De cada cual De combatirlos Y de Y de cuestionar Algunas De sus De sus Sus premisas Pero yo creo Que hay que Respetarlos Y Hay una tendencia Muy fuerte En Europa A Evitar Debates Electorales Con este tipo De partidos Yo creo Que es un error Hay que Afrontarlos Por ejemplo Los partidos Dicen El tema De la violencia Doméstica Contra las mujeres Pues eso Es una exageración Porque también Existe Violencia Contra los hombres Hay mujeres Que pegan A los hombres Y lo dicen En público Tranquilamente No hay que decir Eso no es verdad Es verdad Seguramente hay mujeres Que pegan A sus maridos Pero mire usted Las estadísticas El 98% De la violencia Doméstica Y los asesinatos Que hay Son de maridos Que matan A sus mujeres O de sus Ex mujeres El tema De la inmigración Hay que expulsar A todos los inmigrantes Ilegales Eso es imposible Eso es imposible Además los inmigrantes Ilegales Tienen también Algunos derechos En un país europeo Sus hijos Tienen que ir a la escuela No podemos hacer Un apartheid Por tanto Yo diría Que ese tipo De partidos Existe Crece Seguramente crecerá más En la medida En que la crisis Económica Siga Viva Pero que hay que Afrontarlos Con un diálogo Con un diálogo Auténticamente democrático No negarles El pan y la sal Sino aceptarlos Como Una Como Una 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 opción Pero Al mismo tiempo Ser inflexibles En aquello Que es Un ataque A la democracia Por ejemplo Es Hay que ser inflexible Ante un Trump Que alienta A A sus partidarios A asaltar Un congreso Que es el lugar Donde está La representación Popular Hay que negarse Cuando El primer ministro De Hungría Intenta Que Acabar Con la independencia Del poder judicial En Hungría Hay que Hay que Discutir Hay que Hay que enfrentarse Con los votos A cuando en Polonia Pues Se quieren Se quieren Poner límites A los derechos De los homosexuales O O es imposible La legalización Del matrimonio Homosexual Entonces Yo creo que Es un deber Cívico Y es un deber Y eso mismo Me ha movido A mí A diseñar Este tipo De diploma En el sentido De que yo soy He dedicado Toda mi vida Al estudio De los fascismos El fascismo Español El franquismo Etcétera Etcétera Pero creo Que es un momento De clarificar Términos Y de De ir ayudando A la gente A situarse Ante todo esto En España Es muy corriente Decir Ah los de Vox Son unos fascistas Y ya está No 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 El fascismo Es otra cosa Estos son otra cosa Mucho más Peligrosa Que el fascismo El fascismo Es una cosa Nostálgica Estos Son de ahora Y dan Sus respuestas A los problemas De ahora Una de las cosas Que podría parecer Que sorprende Es la facilidad Con que las personas Pueden pasear el odio Por ejemplo En las redes sociales Gente que puede decir Que odia Un determinado segmento Que le molesta Unas determinadas personas Por como se ven ¿Cómo ve usted El impacto Que tienen las redes sociales Y esta manera En que el mundo Bueno Le llaman la época De la posverdad Que en realidad Usted como historiador Sabe que Quizás hay una población Que está ávida De datos Que no necesariamente Son reales Exactamente Estamos en un mundo En que Al lado De los enormes Beneficios Que a todos los niveles Nos ha traído La interconectividad Tanto a nivel De investigación Tanto a nivel De comunicación De conocimiento De progreso del conocimiento Al lado De todo lo positivo Que tienen las redes Hay una parte Absolutamente tóxica Que es esa Por una parte La impunidad De poder opinar Desde 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 una Desde un cierto secreto Desde perfiles falsos Etcétera Etcétera Y por otra parte La verdad Es que Como se pueden difundir Hoy en día ¿No? Bulos Siempre ha habido Bulos Y siempre ha habido Personas que los han difundido Pero ahora Estas plataformas Permiten Que Determinadas Determinadas Ideologías Pues Se hayan difundido Mucho más Yo diría Que es la parte Tóxica De De las redes Y que Yo creo que ahí Se está fallando Bastante ¿No? Por ejemplo En los medios De comunicación Yo veo los medios De comunicación En España Cuando aparece Un artículo En cualquier Periódico digital La gente opina Bueno Ahí se cuelan Auténticas Animaladas ¿No? Entonces tendría que haber Una moderación Es decir Hay que moderar Lo que se puede decir En las En las redes Al menos En un propio Medio de comunicación Yo creo que ahí Hay un trabajo Por hacer ¿No? Bueno Usted está aquí En República Dominicana Para participar En este diplomado Si brevemente Le puede decir A la gente De que va Este diplomado Y bueno Y el perfil De los participantes No sé si todavía Están a tiempo De llegar a inscribirse Bueno Este diplomado Es un diplomado Pensado Para un diplomado De ocho semanas De duración A dos clases Por semana En el cual Vamos a Fijar conceptos Un poco Lo que hoy He intentado Transmitirle De manera resumida ¿No? Concepto ¿Por qué surgieron Los fascismos? ¿Qué fueron Los fascismos Históricamente? ¿Cómo acabaron Los fascismos? ¿Y qué es El populismo? ¿Qué es El populismo De extrema derecha? ¿Y qué difusión Tiene hoy en día El populismo De extrema derecha? Entonces esto es un diplomado De historia Y política Para posgraduados En el cual Pues a partir De una serie De lecciones También De lecciones mías Yo también voy a plantear Cada día Unas lecturas Y una posibilidad De debate Con el alumnado En cuanto al alumnado Es un alumnado De posgrado Incluyendo Algunos Doctores Que se han inscrito Y bueno Para mí es un reto Muy interesante Poder intercambiar Opiniones académicas Con los colegas De aquí Aunque este Es un diplomado De todos estos temas En Europa Yo soy especialista En Europa Tal vez En el futuro Se tendría que plantear Un nuevo Un nuevo trabajo Una nueva oferta Incluyendo Latinoamérica Bueno pues Yo le agradezco Muchísimo El que usted haya estado aquí Agradezco también A la Escuela de Humanidades Y Ciencias Sociales De la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Muchísimas gracias Ya me quedaré con su contacto Alguna vez Si a usted no le importa Participar vía digital Desde España Alguna vez acá En absoluto Encantado Será un placer Porque bueno Conversar con gente Que conozcan Y que tengan acceso A los datos Es bueno Y más Tomando en cuenta Incluso para hablar Un poco de historia Nosotros tenemos todavía Algunos aspectos pendientes Que contar De la historia nuestra Ese 12 de octubre Perfecto Gracias al profesor Tomás Por estar esta mañana Aquí en la cosa como es Yo creo que me queda Una pausa breve Señor director ¿Cierto? ¿Me pueden decir? Sí Sí Me queda una pausa brevísima Así que la hacemos de una vez Porque le tengo la buena noticia En breve En mi canal Voy a estar transmitiendo A la audiencia Del caso Antipulpo No sé cómo se rompió Pero va Un saludo Nada más Que me quedo